En el año 2004, el pastor Marcos Marroquín y la hermana Olenca Córdoba fueron invitados para ser los futuros misioneros de la nueva obra que se abriría en la organización Covicorti. Y fue una decisión no tan sencilla para ellos. Sin embargo, Dios vio sus corazones y decidieron decir que sí. Salieron en el año 2005, un 4 de septiembre. Fue un tiempo muy especial. Salieron para comenzar a trabajar en la obra misionera, que sería un lugar de mucha bendición. Se comenzó las primeras reuniones de trabajo en una carpintería, la carpintería de nuestra familia amada, la familia Parvo. Domingo tras domingo comenzamos a trabajar para limpiar primero la carpintería, sacando la viruta y las maderas y moviendo las máquinas tan grandes. Y luego, el día domingo, se desarrollaban los cultos en la mañana y por la tarde. Conforme la iglesia fue creciendo, se inició el trabajo de abrir departamentos como el departamento de niños y el departamento de adolescentes. Poco a poco hemos ido avanzando en la obra. A los siguientes años, se pudo abrir una siguiente mirada y se alquiló del lugar de la familia Camacho. Donde realmente, poco tiempo que estuvimos ahí, se comenzó a llenar y comenzamos a orar grandemente por un terreno. Para aquel entonces, la iglesia de Riverside, de los Estados Unidos, a través de la ayuda del pastor Chuck Fanberg y el pastor Tang, comenzaron a darnos la oportunidad de poder ser ayudados por ellos. Igual forma la misión Latin Link. Y se decidió comprar los terrenos que tenemos, que ahora están construidos nuestras iglesias. Se hizo el diseño, se armó el trabajo para indicar cómo sería la manera, la forma de nuestro templo. Y poco a poco comenzamos a construir con ayuda de los equipos misioneros que venían de los Estados Unidos. Se hicieron zanjas muy profundas. Se levantó el primer piso y el segundo. Y luego se comenzó a trabajar con el que tenemos ahora el tercero. Y poco a poco, conforme se han ido abriendo las obras misioneras, se han ido abriendo también aulas y también se ha dado la oportunidad de nuevos líderes. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Cumplimos 15 años en la iglesia. Y en 15 años el Señor ha bendecido sobreabundantemente. Iniciamos un grupo aproximado de 80 personas. Y hoy somos más de 400. Eso es un regalo de nuestro Dios. Y por eso juntos decimos feliz aniversario, amada iglesia, alianza cristiana y misionera del noroeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!